La construcción de un robot humanoide, el desarrollo de robots aéreos y la elaboración de una impresora 3D son proyectos que el Laboratorio de Robots Autónomos y Sistemas Cognitivos Arcos Lab de la Universidad de Costa Rica mostró al público durante la Expo UCR 2015. Son dispositivos para facilitar la vida del ser humano en situaciones domésticas, apoyar en situaciones de rescate y mejorar sistemas de producción. Tal es el caso del robot humanoide que está en su etapa de construcción y esta es la mano que se ensamblará al resto del cuerpo. Un robot de este tipo es muy importante porque puede ayudar a las personas en tareas que típicamente los sistemas automatizados no lo podían lograr, tareas que pueden involucrar y ayudar a las personas. Por ejemplo, una persona con discapacidad en una casa puede tener problemas, algunas dificultades para manipular algunos objetos, brindarlos, traerlos, el robot le puede ayudar en todas las tareas, inclusive cocinarlos. El desarrollo de robots aéreos es otra de las opciones del Arcos Lab y podrán colaborar en situaciones de riesgo con el fin de salvar vidas humanas. El tercer proyecto es esta impresora en tercera dimensión que facilita los procesos de producción pues permite tener las piezas exactas para los prototipos. Los estudiantes universitarios participan activamente en actividades como la Expo UCR y son un pilar importante para el desarrollo de estos proyectos. Nosotros los estudiantes tenemos como ideas apartes por todas las carreras que llevamos porque la mayoría tiene una segunda carrera o viene de carreras diferentes, por ejemplo tenemos de computadores, de mecánica, entonces podemos llegar con modelos diferentes. Las iniciativas desarrolladas en el Arcos Lab dan un aporte importante en materia de avance tecnológico con altas expectativas para el progreso social y económico de Costa Rica.